Y seguimos dando vueltas al futuro de Xavi Hernández. Y es que me estás preguntando constantemente, cada día. Jordi, ¿la porta debe cesar al técnico catalán? ¿Sí o no? Sí, pero si lo he dicho. Lo he dicho en muchos vídeos. Por cierto, hay varios Shorts hablando de esta cuestión en YouTube y también en TikTok, ¿eh? Que también estamos en TikTok. Si no me seguís en TikTok, venga a TikTok inmediatamente. Poner pausa al vídeo y buscadme. Y luego volvéis. A ver, que no hay que cesar a Xavi Hernández ni a ningún entrenador que tenga las cosas más o menos controladas a mitad de la temporada. Que no tiene sentido. Y si hablamos específicamente del Barça, un club que sus finanzas no están muy bollantes, ¿para qué te vas a plantear cesar a Xavi Hernández, pagarle una indemnización y buscar a otro técnico que gratis no te va a llegar? Si no tienes dinero, si tienes problemas constantemente con la financiación de fichajes, el pago de traspasos, el pago de salarios, la construcción del nuevo estadio. Pero, ¿cómo te vas a plantear algo así si a día de hoy no tienes garantías de que otro técnico lo haga mejor? Es que no las hay. Se habla mucho de Rafa Márquez, exjugador del Barça, excompañero de Xavi Hernández, líder de la selección mexicana y actualmente entrenador del peli del Barça. No tiene experiencia. Estaríamos en un caso muy similar al de Xavi Hernández. Recalón el Barça con una experiencia mínima allá en Catar. Rafa Márquez, que le puede gustar mucho a la porta, a la directiva y a la afición o a una parte de la afición, pero sería colocar a una persona que conoce bien la entidad, que conoce bien el fútbol, pero que no tiene experiencia lidiando con situaciones complejas de tensión como técnico. Sí como jugador, pero no como técnico. Lo que le pasa a Xavi Hernández en este momento es que se ha atragantado en un escenario que no le resulta sencillo. Está atragantado. Ahí están las esperpénticas ruedas de prensa de Xavi, que cada vez que habla mete la pata unos días más, otros días menos. Pero ¿por qué sucede esto? Porque no está digiriendo bien lo que está sucediendo. Rafa Márquez llegaría feliz, contento, tranquilo, pero como los resultados no le acompañasen a las pocas semanas, estaríamos igual, igual, igual. ¿Que puedes fichar a Jurgen Klopp? Que no puedes, pero si pudieras. Bueno, pues si pudieras ya, evidentemente, cesas a uno, metes a Klopp y a ver qué pasa. A ver qué pasa. Porque Klopp no es fácil de gestionar. Tú lo metes ahí y te va a hablar claro cuando le dé la gana que Xavi, al menos modosito él, habla claro de ciertas cosas, pero otras ni entra, ni entra. Así que, una vez más, os digo, evidentemente, si el Barça cae eliminado en Copa del Rey, si pierde ante el Betis y tal, no le va a quedar otra alternativa a la porta que cambiar de técnico. Pero si el Barça se mete en la siguiente ronda de Copa, si empata o gana o hace un buen partido ante el Betis de Pellegrini y sigue ahí, en la lucha, arriba, por la Champions, por la Liga, si el Madrid y el Girona, el Atlético, el Athletic Club, si caen también y las distancias se acortan, el Barça tiene que seguir apoyando al técnico. Esto mismo lo dije de Ronald Koeman en su momento. Le cesaron cuando le habían quitado a Messi, a Griezmann, no le habían fichado a nada, prácticamente a nada, a nada. Y le cesaron. Y yo decía, error. Hasta final de temporada, Koeman, no, si con Xavi, de novenos a Champions, pero también hubiera pasado con Ronald Koeman. El equipo tenía muchas bajas. Xavi recuperó jugadores y se le ficharon en enero, pero sí que eso es de perogrullo. Es de perogrullo. Con Koeman el Barça también hubiese entrado en Champions, lo que pasará esta temporada. Muy mal tendrían que ir las cosas para que el Barça no supere al Girona dentro de 10, 15 jornadas. Muy mal tendrían que hacerse las cosas. Bueno, pues esta es mi valoración. Pero compañeros y compañeras, quiero conocer aquí en los comentarios vuestras reflexiones. Y si todavía no estáis suscritos al canal, ahí suscribiros. Venga, bueno, el botón está por aquí abajo. Ahí simplemente os lo recuerdo. Gracias, seguimos, chao.